Oye, es más fácil, Dani, Dani, es más al... Ya está, ya estamos. ¿Qué es lo que es? ¿El número? No, no, Dani, cálmate. Dani, o sea, mira, cuando crece, le sale una cresta y se llama gallo. Cuando es mujer, se llama gallina. Y cuando se come, se llama... ¿Puedo ser boya al horno? A ver, respuesta definitiva. ¿Puedo elegir otro número? ¡No! Oye, Dani. Mientras no sea el velador, está todo bien. Cálmate. Confía, confía. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dijiste tú que lo que era? Pollo al horno, dijo él. ¿Pero te preguntando a Dani? ¿Ok? Pollo al horno. Vamos a ver. Puede ser el pollo al horno, ¿no? Pollo al horno, vamos a ver. Vamos con ese número, sí. Pollo. ¿Qué tal? Pollo. ¡Al horno! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Flexionante! No sé cómo lo lograste porque estaba súper difícil. Estaba realmente peludo. Así que... Dale, mete la cabeza al hielo un rato, yo pego. ¡Felicitaciones! Se ganó 250, Lucas, gracias a Helmans. Recuerde que la salsa para tallarines, la base de una pizza y muchas otras preparaciones quedan mucho más ricas con ketchup. Helmans, felicitaciones a los ocho ganadores de los 250 mil pesos gracias al concurso Helmans. Esperamos que hayan disfrutado en este concurso y que hayan podido conocer todas las exquisitas preparaciones que puedes hacer con tu ketchup y mayonesa Helmans. Cocina con Helmans. ¿Por qué no? Oye, un aplauso tremendo para Helmans. Y para la Dani. Para la Dani, gracias. La curiosidad, ¿quiere hacer la Dani con las 250? ¡Andas a ver tú! Oye... Estaba sobre revolucionando. Estaba nerviosa. Estaba nerviosa. Estaba muy generosa. Tenemos a mucha gente en el estudio, tenemos a los amigos del José, gente de Mecano, familiares, tenemos a periodistas y también tenemos a gente en la calle que se ha juntado a la estación Mapocho donde está Álvaro Sangüesa. Álvarito, mira la Piscina. Una hora y media ha esperado esta persona que está aquí, como muchos que han llegado a este rincón de la estación Mapocho, han dejado cartas, saludos, gente que no ha podido esperar, José. Y Piscina Jara dejó su lugar de trabajo. ¿Te acuerdas de ella o no, papá? Sí. ¿Cómo olvidar a Priscila con que finalmente vive hoy día en su casita, con sus hijos? La pillamos en la calle, desesperada, y hoy se le ve sonriente. Priscila. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, mi amor, y tú, te veo tan bien, ¿ah? Sí, excelente, gracias a ustedes, gracias a ti, a todo el programa, al equipo, a la gente que estuvo pendiente ese día que yo estaba en la calle y estoy aquí para despedirme de ti. Ahí estamos viendo la imagen. A pesar de que se llevan una persona por un asunto de trabajo, tú vas a crecer como persona por trabajo, pero la trascendencia que dejaste en ese canal es muy buena. Nadie va, o sea, la vara está muy alta y es muy difícil que venga otro y supere lo que tú dejaste ahí. Gracias, amiga. O sea, nosotros estamos muy contentos, mi hija en la casa está viendo el programa. La verdad es que me sentí muy triste en la mañana cuando prendí la tele para arreglarme, para ir al trabajo. Pedí permiso para venir, para despedirme de ti, a pesar de que te voy a ver igual en otro canal, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo porque la calidad humana que se pierde en ese equipo es muy grande. Son pasos. Amiga, no, 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 sí, que... Mira, yo me quedo con... Una de las cosas como que nos genera mucha alegría en este programa es el servicio social. Y quiero que sepas que cuando se han hecho estudios para ver un poco cuál es el fuerte que tiene MEGA, lejos y por lejos uno de los fuertes del canal es el servicio social. Es verdad. Y haberlo hecho contigo, Priscila, de verdad que nos llena de alegría. Me alegro mucho de que tus hijos puedan tener un techo y de que nosotros hayamos podido contribuir con un granito de arena a tu sonrisa, que era la que no tenía esa madrugada en que te pillamos desesperada con la lluvia. Hoy sonríes y eso a mí me llena de alegría. Muchas gracias por tus palabras y espero que en el próximo camino también poder cumplir y seguir manteniendo la misma esencia. Y la marcó mucho, de hecho, la Priscila después se fue a ayudar a los hijos de la nieve, ¿de acuerdas? Acá ya hay que la escuelita, así que la Priscila ya es como parte también del mucho gusto. Gracias, Priscila. Gracias, Javi. José, mira, seguimos trabajando yo personalmente en el trabajo social ahora que estoy en la municipalidad de La Cisterna. Estoy en el departamento de Aseo y Ornato. Un saludo a mis compañeros que en este momento están trabajando. Y, no sé, pues muchas gracias a ti por la preocupación, al equipo ese día que se la jugaron para que nosotros salieramos de la calle. Mis hijos muy felices, mis nietos igual. Te mando muchos besos, muchos abrazos. A todo el equipo allá, al equipo que está aquí, a la gente que en este momento me vuelve a ver en la televisión. Muchas gracias a todos y mucha suerte, José. Gracias, amiga. Mucha suerte, en realidad. Que Dios te bendiga. En realidad te lo merece. Gracias, linda. Le mando un abrazo muy grande a usted y ojalá que siga para adelante, que ya tenga su techo definitivo y que vengan nietos, hijos y esta cosa crezca cada día más. Así que la felicito. Alvarito, gracias, Priscila. Te mando un abrazo grande. Alvarito, Álvaro Sangüesa, me gustaría más que darle el micrófono a alguien que lo ocuparas tú, porque vamos a cerrar el móvil y será tu último móvil en esta etapa de la vida. ¿Quién sabe más adelante con el José Viñuela? Dos años, seis meses, desde que conocí a Viñuela, el acercamiento mayor fue en la mina San José José. Nos conocimos mucho, hubo buena onda, te lo digo súper, súper sinceramente, de verdad. El papá, el mamá nos acercó mucho más y eso en televisión es rico y se siente con la gente. Así que, compadre, trabajente BN, 10 años, toda la suerte del mundo, te lo digo, del corazón, papá, el último papá. Gracias, Alvarito, para mí, cuando conversábamos con Viviano en su minuto, cuando me contó que iba a venir a San Hueso a trabajar, yo le dije que yo era un admirador de tu trabajo, como de los periodistas aperrados que hay en terreno y orgulloso y feliz de hacer calle, es Álvaro Sangüesa. Así que, Alvarito, esa garra me la llevo, compadre, para tenerla como ejemplo, siempre en el día a día. Métale nomás, perrito. Un abrazo, Alvarito. Vemos el equipo móvil, el dago también acá, el productor en terreno, amigo. ¡Más grande, Aglito! Y la gente, un aplauso acá, Estación Mambocho, papá, suerte con Tuti. Claro que sí, bonito. Bueno, toda la gente. Acá en el estudio está el Flaco Gutiérrez también, que ha sido parte importante del canal, ahí está saludando, Flacito. Sí, pues, está mucha gente acá en el estudio. Y también, Cami está con algunos invitados especiales. Cami, ¿cómo está eso? ¿Van a poder? ¿Qué pasa con la invitada? Estamos desconvenciéndola, de verdad. Estamos tratando de que ingresen al estudio, no quieren acercarse mucho, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que Angélica... Angélica, mira cómo está. No, se quiere acercar a Eva. Angélica, venga para acá. Lo que pasa es que Angélica, como se reproduce por huevo, está el sol tomando sol como una iguana, porque está a punto de la hipotermia. Angélica, está al lado, te quiero. Angélica, ¿cómo estás? ¿Han visto la cara maravillosa que tiene Angélica hoy día? Está con cara como de happy fish. Y le vas a dar el fincunense. Vamos, Angélica. Un aplauso para Angélica, por favor. ¡Bravo! Pásate con un poco de fish. Yo creo que, Cami. Dime, Javi. Yo creo que tú tienes que convencer, usar todos los medios que tengas al alcance, sea cuáles sean, para que puedan venir al estudio las muchachas. Yo las voy a convencer. En pocos segundos vamos a estar en el estudio, chiquillos. Oye, acá. Por eso no quieren. Entonces. Camisqui. Sí, te escucho. ¿Se afectó el bigote? No. ¿Se afectó el... ¿Estudió? ¿Cómo yo estudié? Está preguntando a José si usted se afectó para entrar. Pero usted sabe que mis creencias no me lo permiten. Ah, no se lo permitió. No, no pudo hacerlo José. Bueno, mientras tratamos de convencer a las iluminadas que vengan acá a despedirse al interior del estudio, hacemos una pausa muy cortita en esta despedida del José Viñuela. Así es, 17 minutos para las 12. Volvemos con las iluminadas en la despedida del José Viñuela. Aquí en el Mucho Gusto. Pausa cortita, espéranos. Ya volvemos. Mucho gusto. Ya estamos de regreso. Mucho gusto. Tu matinal entretenido. La despedida del José Viñuela de Mega y de su programa el Mucho Gusto. 11.48 de regreso con la Javi y el José. Muchas gracias, Nachito. Oye, los quiero invitar a que vayamos con mi sección de cocina de Alka Food, que ahora sí que la rompió Javi. A ver, sorpréndeme con Alka Food. Señoras y señores, aquí está el nuevo puré para uno con trocitos de pollo, con papa 100% natural y trocitos de pollo de verdad exquisitos. En 20 segundos lo tengo listo. Mira, tú agregas agua hervida que ya tengo acá, ¿cierto? Hasta la marca del envase. Ahí está la marca, vean. Claro. ¿Cierto? Hasta ahí tienes que agregar agua hervida. Como te decía, hasta la marca hervida. Revuelve para asegurarte que el agua llegue a todas partes. La he echado ahí. No, déjalo abajo, déjalo. Ah, perdón, perdón. Así de fácil, mira. Es como si te hiciera ahí un café, ¿cachai? Totalmente. Mira rápido. Revuelve para asegurarte que está todo bien. Y ahí tienes tu puré para uno con trocitos de pollos Alka Food. Alka Food, miren muchachos, ahí está. Listo. ¡Qué bueno! Automático. Impresionante. Este es un nuevo producto de Alka Food que la rompe, igual que las papas gratinadas. ¡Qué rico! En realidad todos los productos de Alka Food. Se pasó Alka Food, gracias muchachos, porque de verdad que son increíbles y es para uno. O sea, si te dais a la pega y tú, herví agua, metí el puré y se acabó. ¡Qué bueno! Un aplauso grande para Alka Food, tremendo. ¡Qué horrible! Sí, oye, chiquitito, es muy cortito. Corrieron los canapés, empezaron a correr los canapés. Mientras tanto, un servicio de utilidad pública. Este es un caballero que se perdió el día de... antes de ayer. El Rodolfo Enrique Zamorano Zamorano. Se perdió el 22 de agosto, se extravió cerca de la Rotonda Grecia, en Peñalolén. Cualquier información, por favor, avisar a Carabineros o al Fono 272-0924. Muchísimas gracias. ¿Alguien lo ha visto? Por favor, anda con una chaqueta azul. Muy bien. Muchas gracias. Ojalá que lo encuentren. Sí, ojalá que aparezca, porque tiene alguno... Un abuelito que pierde tiene algunas capacidades mentales, un poquito, de repente, se le va la onda y se perdió. Chiquillos, seguimos en esta despedida de José Viñuela. A ver si pueden... ¡Ay, bien! ¡No! Tengo un gozo en el alma, mi gozo en el alma, mi gozo en el alma, mi gozo en el alma y en mi ser. ¡Panque lluvia, gloria al sol, el frío tengo un gozo en el cielo! ¡Ay, no quiero! ¡No, no, no, no! ¡Así ya, Juan! ¡Hola! ¿Cómo le va a este? ¡Qué rico que haya venido! ¡Qué rico que hayan venido! ¡Angélica! ¿Cómo está? ¡Angélica! ¡Qué rico que haya venido! ¡Cómo está, Angélica! ¡Qué rico que haya venido! ¡Angélica! ¿Qué le pasa? ¡Angélica, no entre en trance! ¡Miren ahora qué! ¡Ya lo conversamos! ¡Queremos decir a todos que estamos muy felices! ¡Qué bueno! ¡Porque por fin logramos echar al fariseo mayor! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Se cumplió! ¡Oye, oye, para, para, para! ¿Cómo que logramos echar ustedes de cuando está atornillando al revés? Lo mismo que hace con el fariseo mayor. Pero si ustedes son los fariseos mayores de los santos de la noche y el de la noche. ¡Hasta mañana! ¡Y por fin logramos limpiar este lugar donde estaba lleno de promiscuidad! ¡Que yo era el promiscuo! ¡Ja! ¡Por supuesto! ¿Y usted sigue con el dedo malo? ¡Pero por supuesto, señor! ¿A dónde anduvo metiendo ese dedo? A ver... ¡En el chisco se lo quebró! ¡En el chisco se lo quebró el dedo, sí! ¡Se pegó en la frente! ¡Se pegó en la frente! ¡Concílala! ¡Se apoyó mal! ¡Se apoyó mal! ¡Se apoyó mal! ¡Se apoyó mal, señor! ¡En la calle! ¡Le falló! ¡Le falló el gesto técnico porque había maicillos! ¡Y hoy se fue de bruces! ¡¿Qué está hablando?! ¡Angélica, mira! ¡Hay mucha gente linda acá! ¡Cómo están! ¡Salude, salude! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira, mira, está aquí! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Él es! ¡Eh! ¡Volum! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ey! ¡Volum! ¡No! ¡No! ¡Me refiero a él! ¡Es el! ¡Ay, no me acuerdo sus nombres! ¡Maluco! ¡Prisis! 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 ¡Ay, mucho gusto! ¡Encantado! ¡Nos acercamos porque somos hipersensibles! ¡Va a encontrar mucho pecado por ahí! ¡Mucho pecado! ¡Ella! ¡Ella! ¡De ahí para allá es mucho pecado! ¡Mucho pecado! ¡Mucho pecado! ¡Mire cómo anda! ¡Descotada! ¡Es la que yació con José Miguel Piñuelo! ¡No! ¡Sí! ¡Ya quiero! ¡No! 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 Lo felicito. Gracias por estar acá. Oiga, te quiero presentar a mi mejor amigo. Miren, miren la pistacha que tiene. Él es Mel Gif, falso. Él es Mel Gif, falso. Él es Mel Gif, falso. ¿Qué onda te ha puesto? Mira, mira. ¿Qué le parece? ¿Qué le gusta? ¿Angélica, bájanos? Está bien. Digo ya. Félica, ¿cómo está don El Gif? Si entra en serio, por lo menos peínese los bigotes. Algo, algo, algo. Creencias no me permiten hacerlo, ya se lo he dicho. Pero algo, algo. Yo soy así, soy real, soy... Yo rudo, ¿no? Ella es real, 100% natural. Ah, con la que usted gaseó. No, 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 no. ¿Era es la apada de travesti? ¡Ah, no! Esa es la gente, ¿no? Ella es Daniel Aránguiz. Pero con... Está desnuda, está desnuda. Miren, le cheque... ¡Claro, caracuito! ¡Claro, caracuito! ¡Claro, caracuito! Pero... Pero usted... Usted es completamente... Natural. ¡No! ¿Dónde la he dicho? Usted es completamente falsa, parece una... ¡Ya! ¡Es que sí! ¿Es la Barbie de feria? ¡Ja, ja, ja!